En una sociedad donde todavía nos cuesta hablar de diversidad de género, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como que creemos que estamos superados, pero nos cuesta. Sí, sí, yo creo que tenemos muchos puntos para trabajar y me parece que es muy importante que en la agenda del Ministerio y en la agenda del Presidente de la Nación esté puesto esta temática y esta problemática, que bueno, que el tema de la violencia de género y el área de diversidad son temas que todavía, como vos decís, son tapú y nos cuesta mucho no solamente transmitirlas, sino también trabajar en estas problemáticas. Así que bueno, seguramente el año que viene tendremos, digamos, un cronograma de actividades mucho más fuerte para poder seguir trabajando y la idea es trabajar en conjunto con todas las personas que participen de los talleres, porque la construcción siempre es entre todos. Por supuesto, y estaría muy bueno también hablarlo con los más jóvenes, ¿no? para que vaya cambiando esta sociedad. Sí, nosotros ahora tenemos todo lo que es el mes de enero, que por lo general administrativamente dentro del CDR y tanto en el municipio de Salto, supongo que vamos a tener espacios de planificación en conjunta para poder desarrollar una planificación con esta temática a lo largo de todo el año. No solamente con jóvenes, sino también con miembros del municipio, que muchas veces son los que abordan la problemática en un principio y que muchas veces no están capacitados como para hacerlo. Entonces, acompañarlos en ese proceso de aprendizaje para que cuando surja la situación tengan las herramientas suficientes como para poder abordarlas. Muy bien, nosotros los felicitamos. La verdad que es una muy buena idea llegar a la sociedad con estos temas. Y bueno, vamos a estar acompañándolos, por supuesto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Según esta idea, ¿cómo es la mujer, según la sociedad? Es débil, es pisa, ama de casa, sensible, madre, y el varón, por el contrario, fuerte, valiente, sustenta, bien. ¿Qué es el contexto de la Constitución Social que establece lo que es propio de valor?